Cristo es todo Aleluya El que tiene a Cristo lo tiene todo Cuando lo creen Gloria a Dios Gracias Señor El que tiene a Cristo En esta vida Lo tiene todo Aunque en este mundo No tenga nada El que tiene a Cristo En esta vida Lo tiene todo Aunque en este mundo No tenga nada El que tiene a Cristo Lo tiene todo Lo tiene todo Aunque en esta vida No tengas nada No tengas nada Pero allá en el cielo No se ocupa más Que más el dinero Porque Jesucristo Todo suplirá Cuando lo creen Allá no se ocupa el dinero Bastará con la presencia del otro Señor Jesucristo Gloria a Dios El tiempo está cerca Para que Cristo vuelva Preparado hay que estar Para su regreso Para su regreso Que muy pronto Que muy pronto Digamos el coro El que tiene a Cristo El que tiene a Cristo Lo tiene todo Lo tiene todo Aunque en esta vida No tengas nada No tengas nada Pero allá en el cielo No se ocupa más Ya más el dinero Porque Jesucristo Todo suplirá Porque Jesucristo Todo suplirá Todo suplirá Todo suplirá Amén Gloria a Dios